La información urgente nos lleva hasta la ciudad de San Antonio. Allí está nuestro compañero Francisco contándonos acerca de este caso de asalto y abuso sexual. Francisco. Bien, ya enseguida vamos a tomar contacto, vamos a mejorar el retorno con Francisco respecto a lo que ocurrió en la ciudad de San Antonio, Fran. Sí, así mismo, Juan Carlos. Terrible la denuncia por parte de esta mujer de 43 años, quien ayer supuestamente estaba pasando por este predio privado, un terreno baldío que es utilizado como camino vecinal aquí por los pobladores del barrio Achucarro de San Antonio. Vemos la abertura entre los alambres. Pasan los vecinos para poder acortar distancia con la ruta principal de este extenso predio donde supuestamente la mujer ayer cerca del mediodía estaba retornando de un local comercial había retirado un giro de dinero y a la vuelta ya fue atacada por un hombre que a punta de pistola primero la amenaza para poder quitarle el dinero. Luego también le obliga a quitarse las prendas de vestir. Es la denuncia que hace la mujer ante la Policía Nacional quien dijo haber sido abusada sexualmente por parte de este ladrón del cual hasta el momento no se sabe nada. Terrible la denuncia que hizo esta mujer que, repetimos, habría pasado por este sitio ayer cerca del mediodía. Estábamos con algunos vecinos ya también para hablar sobre este episodio. Bueno, don, lastimosamente es un lugar muy inseguro teniendo en cuenta ya lo que pasó ayer con esta señora. Sí, es bastante inseguro. Hace años que estamos pidiendo que alguien limpie, pero nadie nos hace caso, ni la municipalidad. Una vez también hablé con los de CENEPA, por eso el dengue, pero tampoco ellos hicieron nada. Es un extenso predio que se utiliza como camino aquí en el barrio. Sí, es para acortar camino para ese sosur. Desde el río viene y termina acá en la avenida San Antonio y acorta bastante. Y muchas mujeres, niños, todos usan este camino. Terrible lo que pasó ayer con la señora. Sí, me imagino. Los ladrones siempre están los drogaditos, están siempre en el monte. No salen de acá y a la noche salen y había sido de día también hacen su macanada. Un lugar que normalmente utilizan ustedes para poder cruzar, decíamos también. Sí, sí, es un lugar que utilizamos para acortar el camino, porque acorta bastante hasta la avenida San Antonio. Bueno, señora, también con lo que pasaba con esta mujer ayer, lastimosamente todo el barrio quedó consternado. También ahora queda también esta sensación de inseguridad para poder salir. Sí, y lo que pedimos es más iluminación y más seguridad al barrio, lo que necesitamos mucho, porque acá en Bunda los drogadictos se esconden, asaltan y se esconden ahí. Nosotros usamos mucho la calle, para acortar muchas veces. Esta señora supuestamente estaba sola cuando la atacó el asaltante, según lo que dicen. Sí, prácticamente estaba sola, sola lo que pasó. Y es terrible lo que pasó en nuestro barrio, porque es una cosa muy fea. Y cada día abunda la inseguridad y los drogadictos se acoderan del barrio. Es el reclamo puntual aquí que tienen los vecinos, compañeros, con respecto a esta situación, porque normalmente utilizan este sitio los presuntos delincuentes como aguantaderos. Se refugian en la zona boscosa y aprovechan también que los vecinos utilizan este sector o este lugar como un atajo para poder llegar a la ruta principal, teniendo en cuenta también la zona donde se encuentra. Repetimos, estamos en el barrio Achucarro. Estamos en el barrio Achucarro. Los vecinos ingresan por este lado, aquí por esta abertura del tejido, o mejor dicho, del alambre, el alambrado. Y van ya para ir rumbo a lo que sería la ruta principal. Un trayecto largo y prácticamente uno se pierde la vista teniendo en cuenta que es una zona donde inicia una curva. Ahí prácticamente ya nadie puede observar lo que pasa. Por eso también es que habría aprovechado este delincuente para cometer este terrible suceso ya durante la mañana de ayer. Sí, reiteramos entonces, fue ya cercano al mediodía, decías, plena actividad en la zona. Gente que estaba probablemente en las calles también. Y que esperemos que pueda aportar en las próximas horas algunos datos que conduzcan a identificar y detener a este delincuente. Volvemos contigo en cualquier momento. Francisco Ortiz.